¿Creen que tengo caries? Así es Estoy de vuelta Aunque ya sé que no me estuvieron pidiendo Pero de todas maneras aquí estoy Biches Bueno, algunos ya saben que no voy a hacer videoblogs Y este no es un videoblog Sí, un videoblog simplemente es Un videito que encontré en la internet Que salió hace 6 años, pero Me gustó Y quiero que lo vean Sí, véanlo ¿Lo van a ver? Ah, muy bien Entonces, sigan escuchando mis Darugadas y pendejadas Creo que ya sé por qué no estoy pegando Sí Pero, en fin Hace 6 años, cuando fueron las elecciones Para presidente de la república Salió cierto videito Sobre cierto candidato que hizo un argüende De que voto por va a ser casilla por casilla Total Hizo un argüende para que se recontaran los votos Y lo logró y el resultado fue Igual, válgame la redundancia No sé si tuvo algo que ver ahí Y el partido ganador No sé Sinceramente ya no me importa Porque se quedó el presidente Pendejo que tenemos ahorita Dije pendejo al presidente Me van a censurar Ni pedo No, pero en serio Cuando salió este video Me dio mucha risa Porque sale Barney Barney cantándole Así que Espero que les guste Si ya lo vieron Pues vuelvanlo a ver Y si no Para eso estoy yo Mijos Ay, sí Bueno Los veo después Que sinceramente Tengo hueva Y ya Adiós Quiero decirle a esa bola de pendejos Que ya estamos hasta la madre De sus chingadas manifestaciones Y por eso les cantamos esta rola Necio Que no quiere entender Se duerme en sus laureles Y abusa del poder Yo no me explico Que parte de ella perdió El bueno entiende Que necio es Pola de ojetes Culeros Jodidos Acarreados Que no saben ya ni que hacer Para llamar la atención Les vale gorro el caos Y a los demás Joder Ellos de gorra Quieren comer Si quieres marchar ¿Por qué no marchan directito A chingar a su madre? Precios Como él encontró Para armar sus relajos Con puro perdedor Mejor trabajen flojos Para nuestra nación Y ya no vivas De un perdedor Y el pinche peje Se siente Muy chido El culero Y usa nuestros impuestos Para armar sus desmadres Yo no me explico Que parte de ella perdió El bueno entiende Que necio es El bueno entiende Que necio es ¿Cómo va a entender Si es un pendejo?